Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Witsi 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 araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña de nuevo se subió Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí Con un pío pío allá Pío aquí pío allá Todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja I Make One El viejo McDonald's tenía una granja I Make One Y en su granja tenía perritos I Make One Con un pío 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 aquí Con un pío pío allá Pío aquí pío allá Todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja I Make One El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con un oink oink aquí, con un oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink oink Y el viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía caballos Con un oink aquí, con un oink allá Y aquí, oink allá, todos los oink El viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Y el de mou mou aquí, y el de mou mou allá Y el de mou aquí, mou allá, todos los oink El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con cuac, cuac aquí, con cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos los cuac, cuac El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía paticos María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, el colegio un día, el colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también, al también, a él también Porque María lo quiere al también, el maestro dijo a contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también ¡Pobre y Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se sentó en la pared ¡Feliz! 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol ya se ocultó y la sombra nos cubrió Apareces tu estrellita con tu linda lucecita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? El viajero puede andar porque tú sabes brillar No sabría dónde ir si es que no fuera por ti Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En la noche siempre brillas aunque cierre mis cortinas Nunca dejas de brillar cuando el sol va a descansar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Iluminas el camino del viajero a su destino Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe, se dobla y rompe, se dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata, yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama Que te hizo el prisionero, mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama Por cuanto lo liberaría, liberaría, liberaría Por cuanto lo liberaría, mi bella dama Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen swish, 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 swish Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. ¡Gracias!